¡Suscríbete! 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 ¡A ver que se esconden los aplausos! ¡A ver que se esconden los aplausos para Julia! ¡Y no sé cómo no! ¡Para los padrinos, hombre! ¡Para sus papacitos! ¡Y para todos sus familiares, hombre! ¡Para los padrinos, hombre! ¡Vamos! A ver que se escuche el aplauso para Julia. Y para conseguir, ¿cómo no?, hoy por ellos estamos aquí reunidos. Un cuento para haciendo, un cuento para haciendo. Muchas gracias por ese recibimiento. En un ratito deseamos el gran baile que haya acompañado el grupo Techo, ¿cómo no? ¡En la web! ¡Tú eres una copia! ¡Tenemos un recién! ¡Vamos! 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 En símbolo de respeto ¡Vamos! Con el permiso de todos ustedes Familia de los dos Conreyentes Papá, mamá de los dos Con el permiso de ustedes padrinos de velación para mí es un orgullo es un honor que me dé la oportunidad de expresar este bonito mensaje para los recién esposados la vida matrimonial ustedes la han vivido ya me bendecía José Luis 15 años ya me he experimentado no les voy a contar los obstáculos que se viven en la vida matrimonial se viven tristes se viven gustos se viven alegrías en conjunto y ahorita ya con sus niños que tienen sus retollos que van floreciendo de este bonito matrimonio yo les deseo lo mejor de lo mejor que duren, si han durado hasta hoy 15 años quiero que duren muchísimos años la vida matrimonial no es fácil hay obstáculos pero de los que tenemos que aprender cada obstáculo cada inacierto acierto que se lleve que se lleve de parte de uno de los dos es un aprendizaje para seguir adelante y cada obstáculo que se brinca nos vuelve más fuertes en nuestro matrimonio hagan caso a lo que les aconsejan sus padrinos sus padrinos de velación hagan mucho caso de lo que ellos les dicen de lo que ellos les aconsejan tal vez de repente tenemos altibagos en la relación pero bueno para eso están los padrinos para eso están los papás paternos y maternos para aconsejarnos si nos ven que nos vamos por el camino equivocado bueno siempre nos van a llamar la atención y hay que tomar esas sugerencias como buenas para mejorar no para que nos perjudiquen José Luis Julia les deseo lo mejor de lo mejor y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos les deseamos lo mejor de lo mejor si han vivido 15 años que sean muchos más hasta donde Dios diga como nos dice el padre cuando se casa uno que lo que unió Dios no lo separe el hombre les deseo lo mejor de lo mejor y ahora sí a una sola voz si estamos presentes aquí vamos a levantar nuestra copa y por ellos por Julia por Julia y por José Luis brindemos a una sola voz a las dos y a las tres de esta manera brindemos por este cariño que ellos se tienen por este amor que siempre perdurará en sus vidas y les deseamos lo mejor de lo mejor a una sola voz decimos salud y muchas gracias el aplauso para ellos a esta feliz pareja José Luis enhorabuena lo mejor de lo mejor nos conocemos nos conocemos y les deseamos lo mejor de lo mejor de parte de los amigos de candero guapangueros igual lo mejor sale pues bien ya no tengo 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 nada por eso por eso y les deseamos y les deseamos aquí vienen aquí vienen te vienes a dar tu pajarito jajaja para llevar esos pajarragos no no ni 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 te vienes Buenas noches, chicos. 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 Buenas noches, chicos.